Entonces pedíamos a todos los que fueron líderes políticos en la región en un principio que votaran por Eleonora y Miguel Alfonso, por ejemplo, para las elecciones del año 1900, el 2002, perdón, las elecciones del Congreso de la República. Pero también hubo pactos como el del Granadazo al que usted se refiere, en el cual se pactó la elección de alcaldes por 12 años y así se dieron. O sea, quienes iban a ir sucediendo en el nombramiento de alcaldía de Tierra Alta, que sucedió en el pacto del Granadazo. En Santa Fe de Ralito, bueno, buscábamos un pacto a nivel nacional que permitiera a través de estos acuerdos sacar adelante un proyecto político de autodefensa a nivel nacional que tuviera que ver con básicamente mayor atención y solución de problemas insatisfechos en la zona, apoyo a los procesos de paz que se adelantaron, el tema de seguridad, el tema de negociaciones. Bueno, era múltiple el acuerdo que se hizo en aquel momento, recuerdo que era para, incluso el título tenía como para refundar la patria, algo así, no recuerdo con esa actitud. Entonces, para estas elecciones, incluso en el año 2002, y es algo importante a saber porque no solamente se dio a nivel regional, sino también a nivel nacional. Las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002 y también de manera directa en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Solicito que estos temas podamos hablarlos en privado, su señoría, y también hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana, y a Uribe. Pero sugiero, les ruego, que podamos hacerlo en audiencia privada.